bien señores aquí estamos nuevamente nuestras cámaras ingresando acá a la lotificación el castaño para los que no la conocían para lo que solamente habían oído y hay personas que han invertido en esta lotificación y que están viviendo en el exterior pero para ellos también les voy a mostrar cómo actualmente se encuentra ya hay viviendas ya hay asentadas un par de familias en este lugar acá estamos ingresando allá por el puentecito de recuerda allá por donde está la terminal de buses ahora en la calle que va al paisnal ahí por donde tiene la terminal la 117 está casi saliendo de la ciudad de aguilares acá está el monumento a las tres cruces del padre jesuita rutilio grande para aquellos que quieran ubicar por acá vean esta es parte del castaño ahí hay ya unas construcciones en progreso lógicamente pues por la por el antecedente que tenía este país incluso sus 262 municipios poca gente venía a a instalarse ya a lugares como estos un poco alejados al casco urbano no le voy a llamar rurales porque ya están bien cerca de una ciudad saludos san salvador norte aguilares el paisnal huasapa como ven nosotros andamos buscando unos lotes que ya hace años que están por aquí pero difícil encontrarlo porque no se les da mantenimiento era difícil ingresar en aquellos tiempos acá muy peligroso por esa razón este no habíamos tenido la oportunidad de venir un poco más libre acá estamos ya vean aquí nos encontramos este con algunas personas que están ya podando sus lotes los están cercando ya como con ganas de construir ya mucha gente ya está construyendo después de lo que se ha decretado al régimen de excepción ha ayudado un poco a esto ahí vamos vean esta es la notificación el castaño mucha gente dirige que tiene inversiones por acá y desconoce pues hay gente que no conoce ni dónde tiene sus lotes pero pero ahí se va a ubicar tarde o temprano y si no pues mándeme un mensaje nosotros lo vamos a ubicar ya ingresamos ya estamos monitoreando bastante esta notificación como dije nace hace más de 12 años ya por el 2010 ahí está la cancha tiene un complejo que creo que esto está en vísperas de crecer ahí está el complejo cancha un poco descuidada esperemos de que se le dé un poco de mantenimiento ya que son sanos esparcimientos para la familia ya mucha gente va a estar comenzando a llegar nuevamente a estos lugares hoy en verano en invierno se pone muy bonito lógicamente las calles vean todavía se mantienen así polvo y como dije es una notificación en progreso de modernizarse recuérdense que aquí hay construcciones bastantes modelos ya bastante modernas prácticamente gracias a dios por eso que ya nos catapulta a tener una imagen diferente hasta el día de hoy no sabemos dentro de unos 10 15 años si vienen otro otro tipo de patrones para la construcción u otro tipo de arquitectura pero hoy por hoy si hay mucha gente que ha invertido en el caso de lo que era la explanada ya la notificación san rafael hay unas propiedades muy muy bonitas muy bien hechas bien señores así estamos si las cosas acá en la ciudad de aguilares ya ya las fiestas navideñas ya se sienten aquí vamos recorriendo siempre parte de el castaño vamos rondando aquí por la el complejo a la cancha una cancha grande que tiene una zona verde bien bonito notificación el castaño un saludo a toda la gente que nos ves al salvador norte aguilares el país nal y guasapa gracias a las saludes también vamos a llegar próximamente ahí sí cabal ahí a esta comunidad que ilumina bien bonito hoy en navidad la sultana un saludo a esas familias que se preocupan por darle vida a la temporada navideña un saludo a todos ellos vamos a llegar un día de estos por ahí muy muy atendido en esos lugares les invito a ir a que lleguen van a ver una iluminación bastante ejemplo también un bonito lugar ahí vamos siempre la comunidad está la notificación el castaño creo que los lotes ya están un poco saturados ya creo que ya no hay solamente derechos algunos que los están vendiendo o si los precios bueno siempre lo voy a repetir el que tenga el fondo para comprar cerca de la ciudad de aguilares y el pañal que compre pero no está barato eso sí no está barato esto ha venido subiendo bueno si en el 2011 valían allá en la en la notificación san rafael los lotes comenzaron inicialmente valiendo 11 mil dólares al 2014 al 2015 ya valían 22 al 2018 33 mil dólares al 2021 ya valían 50 y hoy valen como 60 o 70 mil esto está exagerado por día le suben al a la propiedad acá en la ciudad no sé qué es lo que está sucediendo pero si le están elevando los precios como dije el que puede que lo adquiera y el que tenga una visión que lo adquiera así están las cosas señores lógico ahí haré pues un lugar que prácticamente está ubicado a 33.5 kilómetros de la ciudad de san salvador sobre la troncal del norte ahí está la ciudad una ciudad bastante grande ya un buen comercio tiene su tiangue tiene mercado tiene la plaza ferroviaria la toma todo está cerca en aguilares tenés el municipio de guazapa que se encuentra como a 10 8 kilómetros de acá de la ciudad en e para hacer turismo al cerro de guazapa igual el paisnal tiene su turismo ahí el cerro el chino en fin donde estar bien este entretenido si hay en la ciudad de guilares y por esa razón creo que los precios se han venido elevando bastante somos aguilares señores búsquenos en tiktok facebook también en youtube ahí nos encontramos vean aquí vamos saliendo de la notificación el castaño son varias manzanas ya de notificación como dije ya la mayoría ya están están reservados y ya están en progreso de ser construidos síganme hasta el final del vídeo va a ver algunas construcciones que ya están dando acá por el desvío de el paisnal aquí vamos siguiendo la ruta siempre todo todo hasta ahí hasta donde usted se encuentra vamos siguiendo vehículos ya cargados ahí vamos saliendo vean esta es la calle que va a conectar el paisnal con la troncal del norte y si la sigue recto no llegamos hasta suchitoto suchitoto pasamos sin quiera y si pasamos sin quiera pues ya sabe llegamos ahí lo vasco hasta salir a la de oro allá por san vicente no se pierde y allá viajando para el paisnal llegamos tacachico san juan o pico a salir a que saltepeque san matías igual vamos a irnos a conectar también directamente con la longitudinal del norte hasta la nueva concepción las conexiones hay en esta zona es un punto bien estratégico es un punto donde mucho camión de carga furgones bueno hay mucho tránsito estamos vean de latón esta es la calle que conecta el paisnal con la ciudad de aguilar aquí vamos ya llegando al desvío de el paisnal que le llamamos nosotros acá en la ciudad de aguilares este es el ingreso a la colonia los mangos ya de ahí veníamos saliendo en el vídeo anterior para lo que no recuerda un saludo a las personas que ya nos están visitando desde el extranjero han venido a algunas personas que tenían muchos años de no venir pero ya están por acá un saludo a mi hermano también allá en houston a sus amigos a su círculo de amigos a wilson un saludo también toda la gente que está haciendo su su labor también un saludo ahí vamos señores vean ahí vamos llegando a donde yo les estoy platicando ya las construcciones en progreso de estas zonas que estaban todas baldillas unos lotes todos olvidados ya vean 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 ahí vamos aquí vamos llegando casi este este es el desvío que va para el ingenio la cabaña cruzando por las pampas papitas este para aguilares hasta la estación y aquí vamos cruzando la línea a mano izquierda hacia la san jose y aquí vamos entrando a la lotificación san rafael problema con estas aguas negras esto es viejos señores vean aquí está la ex terminal de buses que ahora es un basurero ahí vamos avanzando ya por la notificación san rafael un saludo a todas las personas que viven aquí gracias bendiciones para todos ellos le están dando vida a esta colonia están haciendo de esta colonia una ciudad bastante eh potencial aquí si usted se viene a la vuelta que también vamos a venir a darle una vuelta por acá les vamos a mostrar algunas de las propiedades por lo menos en su fachada como se está viendo ya está generando una imagen distinta y deja algo bueno de que eh poder nosotros este promover la ciudad de aguilares teniendo lugares como estos casas muy bonitas eh se ven muy cómodas se ven muy modernas y es una bendición para nosotros ver algo así por lo menos vea lo que lo han podido lograr que dios le siga bendiciendo iluminando eh y adquiriendo ese esos recursos para poder hacer crecer la comunidad ayudar a su entorno está el colegio está en la cancha del fuerte aguilares tenemos a la par del colegio o el kinder el kinder jardín de niños saludo a los maestros y maestras un saludo a a a la profesora a la directora del de la escuela modesto barrios la licenciada nora una persona con una gran experiencia la admiro bastante ahí estamos señores saludes saludes a todos aquí somos aguilares channel cualquiera de las plataformas usted nos puede buscar nos puede compartir vea su ciudad como está aquí se la vamos a ir acercando todos todos esos espacios que usted desconoce como está en la ciudad así es de que somos aguilares channel para todos ustedes gracias dios bendiga aguilares el paisnal y guasapa los esperamos acá en temporada navideña así también como para las fiestas patronales que las celebramos del 6 al 15 de enero gracias nobre Miguel Rodríguez para todos ustedes cualquier consulta cualquier duda puede hacérmela llegar también a través de un mensaje bendiciones